¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy Tab A8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Administración General y luego aquí pulsamos la primera opción idioma y luego añadir un idioma aquí y bueno de aquí elegimos por ejemplo inglés, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo Reino Unido y pulsamos aquí a la derecha predeterminado y ya está, con vez el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de la lista del dispositivo de aquí pulsamos Edit, Editar, marcamos un idioma, luego pulsamos aquí más abajo Remove, Eliminar, confirmamos Remove a la derecha y ya está, con vez el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!